El diario de la hada madrina ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Celina? ¿Eres Celina? En nuestra escuela la vida es genial Aquí todo es posible En este mundo la magia es real Con el poder de soñar Digan todos La magia me enamora Mírate en la brillo Es vivir con el poder de soñar Pronto, listo, ya ¿Celina? ¿Realmente eres tú? Ah, Bloom, hola Es tan bueno verte ¿Qué estás haciendo aquí? Es peligroso Ah, bueno Es una larga historia Yo... Es la spinge Rápido, Celina Tenemos que salir de aquí ahora Este lugar no es nada seguro Conozco la salida Ven conmigo ¿Celina?